Buenos días familia, domingo 8 y 20 de la mañana y aquí estamos Estela y yo que nos vamos dirección para Valdáliga, bueno para Valdáliga, se llama Traceño el pueblo, vamos para Traceño, perdón, a correr la Valdáliga a Dinegui, Dinegui, que digo Dinegui no lleva 10, 10, Dinegui, así que nada, a ver que tal se da el día, la verdad que el día pinta bien, hay por ahí alguna nube un poco oscura pero yo creo que va a aguantar, ¿por qué es que va a llover? Por la tarde, así que por la mañana vamos a poder correr a gusto, a ver que tal está el terreno que estará embarrado entero, y nada, vamos para allá, vamos Bueno llegamos a Traceño Ya estamos aquí, ahora vamos a por el dorsal y a ver un poco como se mueve el ambiente Es, por cierto, es 24 kilómetros y unos 2200 de nivel acumulado, hay opción de corredores, tandarines y también hay una opción de bicicletas que la verdad que no tengo ni idea de la distancia y todo eso pero saldrán enseguida también, creo que salen a la vez con los corredores Eso ahí ya me pierdo porque la verdad que no lo he mirado Y bueno, vamos a ver que tal ambiente hay, la verdad que no nos podemos quejar del día que tenemos hoy Por aquí atrás veis que está un poco nublado pero después de los 5 meses que llevamos, de agua, agua y agua, no nos podemos quejar Ya llegó el verano Vamos Bueno, ya salieron los andarines, ya tenemos el dorsal, ahora vamos para el coche a ultimar detalles Y nada, deciros, el trail son 24 kilómetros y unos 2200 de desnivel, a ver si, mi intención es a ver si lo hago en menos de 3 horas Que sería una buena puesta a punto para el soplado, que quiero hacerlo en menos de 6 Y más o menos en distancia, en desnivel, la proporción ahora misma son 24 y 2200 y el soplado son 47 y 4200 o 4400, no me acuerdo Así que bueno, si esto lo hago en menos de 3 horas, yo creo que el soplado hay posibilidades de hacerlo en menos de 6 Pero también la distancia final pesa, eso sí, me veo más como yo contra más distancia que hay como menos Pero bueno, vamos, ahora a las 10 menos 10 salen las bicicletas, así que vamos a arreglarnos y ya grabamos un poco las bicicletas y ya nos preparamos para salir Ahora sí, ya estamos preparados, ya llevo aquí preparada la cámara en el bastón Por cierto, tengo que deciros que hoy voy a correr con la GoPro Hero 5, eh La Hero 6 la tengo averiada, ya os contaré un poco a ver cómo va la cosa Así que hoy igual se mueve un poco más la imagen de lo que os tengo acostumbrados Ya que, bueno, ya que el estabilizador de esta cámara no es tan bueno como el de la otra Pero no tengo estabilizador para correr Ya que con el que llevo el móvil no puedo correr porque si le llevaría la cámara ahí enganchada probablemente se va acabará cayendo Y nada Bueno, todavía no hemos empezado, pero la verdad que da gusto aquí empezar así, con una suspensora que le digo unas palabras Quiero dos minutos, para la salida Hoy ella también está empezando porque en vez de correr está liada la enfermera Así que nada, yo creo que no se curra mucho Vamos allá Ahora sí, venga, vamos a grabar aquí a la bicicleta ¡Vamos allá! ¡Adi, D, D, baby! ¡Adi, D, D, baby! ¡Adi, cojones! ¡Que estamos trabajando! ¡Que vamos a ganar menos de tres años! ¡Vamos a darle caña de cojones! ¡Que si no, no bajamos! ¡Te voy a ganar! ¡Ja, ja! ¡Lo va a intentar por lo menos! ¡Qué es lo que ha dado! ¡A las 10 de la mañana salida oficial para los trajes! ¡Para las 10 de la mañana! ¡A las 10 de la mañana! ¡Cuatro roques! ¡Venga, vamos! ¡Ya empieza aquí a moverse la gente! ¡Vamos! ¡Adi, San D... ¡Adi, San D... ¡Sale! 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 Estoy con el... con el... ...verzas de Juanma, eh... ...que ha perdido el móvil. Lo que pasa es que vio que le estaba metiendo comida y le tiró para... Para quitar las tres. Por si perdía, por si tal, al final no ha ganado. Pero por si perdía, le tiró el móvil. ¡Ahí está! ¡Hemos ido todos al objetivo de las tres horas! Sí, las tres. ¿Eh? Hemos ido al objetivo de las tres horas y hemos cumplido. Podría que ponerse algo más a mi tío. Bueno, bueno, poco a poco. ¡Atención, la llegada! Porque el fondo, ya os digo, ahora estoy en el 20 y voy mejor que antes en el 10. Y así que nada. Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis. Por lo menos darle a me gusta, que no os vais a romper un dedo. Luego, si creéis que merece la pena compartirlo. Compartidlo. Y si visitáis mi canal y os gusta, ya sabéis. A suscribirse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!